¿Qué tendré que hacer para conquistarte? Cuéntame Paso a un nuevo plan de ataque Yo te doy con la red Aprovecharé que mi buena posición astral Aconseja que me tire a matar desde ya Quiero caminar de tu mano por el paraíso Cielo líquido, esa manera de mirar Me da en el típico, un toque altera todo mi equilibrio Cielo líquido, te necesito de verdad Tengo un típico enamoramiento Todo lo que sé Es que del derecho y del revés Como quiera que te mire veré Nada más Que lo que se ve Mirando con el corazón flechado Cielo líquido, esa manera de mirar Tan el típico, un toque altera todo mi equilibrio Cielo líquido, te necesito de verdad Tengo un típico enamoramiento Cielo líquido, esa manera de mirar Tan el típico, un típico enamoramiento Tan el típico, un toque altera todo mi equilibrio Cielo líquido, te necesito de verdad Tengo un típico enamoramiento Cielo líquido, esa manera de mirar Tan el típico, un toque altera todo mi equilibrio Cielo líquido, te necesito de verdad Tengo un típico enamoramiento Tengo un típico, un toque altera todo mi equilibrio Tengo un típico, un toque altera todo mi equilibrio Tengo un típico, un toque altera todo mi equilibrio Tengo un típico, un toque altera todo mi equilibrio